Hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy nos encontramos en la parcela de entrenamiento dándole seguimiento a lo que fue ya un video grabado con anterioridad si no lo han visto les voy a dejar aquí abajo en la descripción a cual video me refiero es donde tenemos más de 50 experimentos y el día de hoy vamos a darle ese seguimiento para que ustedes vean como es que se va desarrollando esto les recuerdo si les gusta estos videos apoyen el canal, dejen su like, compártanlo y se sigan suscribiendo aquí abajo para seguir creciendo y poderles traer este tipo de videos los datos importantes a recordar del otro video son que esta parcela se sembró el 5 de junio y lo que van a estar observando ahorita en este video se está grabando el día 28 de julio en esta parte como podemos recordar aquí es donde tenemos las diferentes velocidades de siembra aquí nosotros vamos a pasar a observar como aquí si vamos a poder ver ya claro varios de los resultados que queremos mostrarles que en esta parte se tiene la siembra a 4 km por hora y estos son los resultados aquí se abrió una calle para que puedan observar como es que se está sembrando o como quedó sembrado y como emergió la planta aquí si podemos observar la siembra fue a 4 km por hora vamos a poder ver como nació y como es la distribución que tiene cada una de las semillas que se fueron colocadas aquí adelantito nosotros vamos a tener la siembra a 6 km por hora vamos a empezar a ver un poco de diferencias ya con el acomodo de nuestras semillas aquí ustedes van a poder observarlo igual los resultados de rendimiento va a ser lo que realmente nos van a demostrar datos importantes para matar muchos relatos que han salido y han surgido con el tiempo aquí es una siembra a 8 km por hora aquí nosotros ya podemos observar diferentes distribuciones, diferentes acomodos de la semilla y ahorita vamos a llegar más adelante para que se pueda observar y hacer comparativas de lo último, de extremo a extremo de donde se tiene a 14 km y donde se tiene a 4 km como son esas diferencias de acomodo de semilla aquí lo tenemos a 10 km por hora ahí se ve la distribución de nuestra semilla pasando esto vamos a tener la de 12 km por hora donde ya empieza a haber mucha más diferencia pueden ver que las semillas quedan más juntas que hay espacios más grandes entre planta y planta lo cual en teoría nos va a bajar el rendimiento y aquí nosotros se los vamos a poder comprobar y que tanto es que nos merma ese rendimiento pues ustedes sabrán si les conviene sembrar a altas velocidades a una óptima o a muy bajas aquí es donde se tiene a 14 km por hora aquí vamos a entrar para hacer la comparativa de lo que son 14 km por hora y lo que es a 4 km por hora la distribución que se tiene vean aquí todos estos espacios son por altas velocidades la acumulación de semillas en ciertas partes va a ir perjudicando nuestra distribución vean muchos espacios que no es lo óptimo no es lo óptimo estar teniendo esto aquí tenemos pueden observar dos juntas espacio tres juntas dos otros espacios una se juntaron aquí tres igual de este lado y ahorita vamos a hacer la comparativa con la siembra a 4 km por hora aquí vamos a entrar para que vean como está distribuida la semilla podemos observar que se tiene una mejor distribución entre planta y planta que es lo que tenemos que ir buscando no tener acumulaciones de semilla y tener estas buenas distribuciones vean aquí como están una, dos, tres, cuatro, cinco no tenemos semilla tan junta ni espacios tan grandes para desaprovechar esos espacios para tener mejores resultados en esta parte que acabamos de ver de velocidades el agricultor lo hace completamente a su modo todo el manejo desde un principio hasta un fin también aquí en esta parte que tenemos nosotros el campo de entrenamiento ahí no mete mano aquí es donde están los diferentes variantes que se van a poner a prueba para ver cómo reaccionan en el medio ambiente y cómo se desempeñan en diferentes factores aquí en esta parte tenemos dos híbridos que están divididos en secciones la primera sección de la mitad para acá vamos a tener el primer híbrido de la mitad para allá el segundo híbrido de aquí hacia allá vamos a ir bajando la densidad en esta parte es donde tenemos las densidades más altas y se va a ir bajando las densidades aquí son como ya habíamos visto de cinco metros cada sección cada calle está dividida por cinco metros aquí pueden ver la distribución de este primer híbrido que es lo que se busca y al igual acá va a ir bajando la densidad en estas secciones como nos vamos a ir de calles por calles así por fracciones vamos a tener diferentes unidades de nitrógeno para ver cómo reaccionan y en qué densidad es su punto óptimo para que ustedes no gasten de más porque a veces tenemos densidades muy bajas y queremos meter mucho o al revés tenemos mucho y queremos meter más y estamos tirando dinero entonces todos esos parámetros tienen que estar bien medidos para no gastar dinero de más y también que si podemos invertirle y sacarle más dinero pues lo hagamos entonces aquí vamos a ir caminando para que vayan observando este es uno de los híbridos nuevos hay que agradecer a la empresa NK que estamos realizando todos estos trabajos en conjunto para poder hacer esas recomendaciones que a ustedes les sirvan bastante de esta parte tenemos otro de los híbridos nuevos aquí se va a poder ver el escaloncito de este híbrido nuevo también que salió aquí podemos observarlo y esta es la otra división que ya les mencionaba aquí tenemos el otro híbrido con la misma densidad que se tiene pero con sus diferentes dosis de nitrógeno también vamos a ir caminando hacia allá para que vayan observando aquí podemos entrar para que vean cómo está la distribución de nuestra planta aquí no sé de qué lado por decir aquí vean vamos a entrar aquí para que vean qué es la distribución qué es lo que se busca tener las plantas bien distribuidas con las densidades óptimas esos son 5 metros y aquí ya tenemos otras densidades ahorita vamos a pasar a aquella parte que es donde tenemos los 10 híbridos diferentes para que vayan viendo y observando las características que van desarrollando cada uno de ellos aquí se puede observar cómo van las diferencias de cada uno de los tratamientos tal vez ahorita no sea tan notorio en rendimiento nos va a dar y arrojar información muy buena poco a poco va a ir más diferencias acá se tienen lo que son los tratamientos diferentes que están sembrados posteriormente pero todo esto son pruebas que se están haciendo vamos a ver siembras tempranas siembras medianas siembras tardías de todo un poco para que se vaya observando y teniendo los mejores resultados cada año aquí podemos observar otros tratamientos que también los van a ir viendo con el paso del tiempo bueno amigos eso es de rápido lo que se está haciendo aquí en campo de entrenamiento ya después veremos más a detalle ahora vamos a pasar a que vean ustedes los 10 híbridos que se tienen aquí también de manera rápida aquí pueden ir observando esta de aquí para allá toda esa parte es donde tenemos la separación de los híbridos y vean qué bonito está aquí eso también es completamente manejo del agricultor aquí nosotros nosotros solo pusimos la semilla y el agricultor se dedica a hacer las labores normales que se realizan en la zona nosotros vamos a observar ya los 12 híbridos diferentes que se tienen no son 10 son 12 aquí son 16 surcos que esto este es el mismo material aquí nosotros tenemos identificado con las estaquitas que les mostramos en el video anterior aquí pueden observar aquí tenemos el híbrido 1012 desde aquí hasta allá este es el híbrido 1011 es un híbrido completamente diferente aquí tenemos en la estaca aquí vamos a ir observándolos este es el 1010 este es uno de los experimentales también aquí vamos a tener el híbrido 1009 como pueden observar hay diferencias entre cada uno de ellos el híbrido 1008 aquí vamos a estarlo viendo también como les menciono ahorita es de manera rápida hasta tener más resultados y pueden observarlos para no hacerles el video tan largo el híbrido 1007 aquí tenemos el híbrido 1006 aquí se tiene el híbrido 1005 el 1004 acá vamos a observar el 1003 este es el híbrido 1002 y el híbrido 1001 aquí es donde iniciamos nuestra siembra del video anterior espero y les haya gustado este video que fue muy rápido pero si a ustedes les interesa alguna de las partes en específico que las veamos más a detalle dejen aquí abajo en los comentarios también acuérdense de difundirlo para que esta información le llegue a las personas que les pueda interesar estos tipos de experimentos y lo que se está haciendo en campo nos vemos en el siguiente video y en el próximo avance nos vemos en el próximo avance ¡Gracias! ¡Gracias!